Gracias, gracias por estar aquí en mi canal, yo soy Eduardo Martel, el vikingo, desde mi estudio, hablando con ustedes, recuerden lo que siempre les digo, si les gusta el video denle like, después se suscriben y activen la campanita, pero comenzamos dándole like al video, vaya día de MMA y de boxeo que tenemos, primero Emelianenko, el último emperador, hurra, como dice Jorge Ebro de Cerebro en los deportes, Fyodor Emelianenko, después esta pelea a 3 a 5, a 5 asaltos entre Marvin Vettori que gana y gana bien por decisión unánime, 48 a 46 en las 3 tarjetas sobre Paulo Costa, una pelea que tuvo que tener lugar en las 205 libras porque Costa dijo desde que llegó a la semana de la pelea que no podía hacer el peso y noche también de boxeo, con la pelea de Shakur Stevenson retando a Jamel Herring y el borico a Sander Sayas, uno de los grandes prospectos del boxeo, por aquí estamos, recuerden, les gusta el video, les pido siempre un like, después se suscriben y activen la campanita, bueno, conclusiones de esta pelea, primero, y ya lo dije, ¿no? Creo que gana Vettori y gana bien, Vettori viene, el italiano no había peleado desde que perdió con Adesanya, lo mismo con Costa, Costa se había demorado más en pelear porque le habían ofrecido dos peleas y había dicho que no, ya le tocaba pelear, bueno, creo que gana la pelea por actividad y por la cantidad de golpes, dio más golpes, pasó de 150 contra 67, 151, ¿no? A 67, más de 150, Vettori, creo que el primer asalto podía ser de Costa, el último también, increíblemente, el brasileño se recupera y conecta, conecta, se cansó en ese momento, uno hubiera pensado que iba a ser al revés, pero el que se cansó en ese momento fue Vettori, y de todas maneras termina ganando el punto también que le quitan por el dedo en el ojo, a Pablo Costa lo penaliza evidentemente, pero creo que queda claro que cabe a Pablo Costa, hablando primero del perdedor, antes de darle todo el crédito, el reconocimiento del mundo al ganador, al italiano, creo que Pablo Costa tiene que chequear sus prioridades, creo que tiene que chequear cuán comprometido está con su profesión, con el UFC, con el hecho de ser un peleador de artes marciales mixtas, que ya fue por el campeonato, que ha peleado con los mejores, que fue dominado, totalmente humillado por Israel Avesaña, y que ha buscado justificación una tras otra, tal vez la misma, el tema de la borrachera de vino la noche antes de la pelea, pero que al final, en el segundo asalto, Avesaña lo liquidó, este Pablo Costa primero, que ya parece que no va a pelear más en 185, el UFC no va a correr más riesgo con él, de darle una oportunidad en las 185, Pablo Costa de hoy, hubiera sido bloqueado por Israel Avesaña, por el medio celandés, me parece a mí. Vettori agrega un muy buen triunfo a su carrera, va a regresar a las 185, no tenía ningún problema, aceptó pelear en las 205, le deben haber pagado, primero era 20%, si era en 195, esa especie de peso en el medio, ese catch weight, pero el hombre tampoco 195, tuvieron que subirlo a semi-pesado, me imagino que incluso le quitaron más a Costa para dárselo a Vettori, y Vettori regresaría, me parece a mí, a peso mediano. Fue una buena pelea, una pelea bastante entretenida, muchos golpes, Pablo Costa mejoró en el quinto asalto, pero este es de cinco asaltos, ninguno estuvo en peligro en ningún momento en la pelea, y gana el que más conectó, el que mejor forma física estaba, el más activo, el que más tiró, y ese fue el italiano Vettori, que logra un triunfo importante, un triunfo significativo, con uno de los mejores en la 185, que ya no va a estar más, repito, en peso mediano, porque evidentemente tiene dificultad para hacerlo, y con el UFC el tema del peso es bastante serio, mucho más que en el boxeo, las diferentes organizaciones y las promotoras, las compañías promotoras. ¿Qué viene para Vettori? Esperar a ver qué es lo próximo para Desaña, esperar su oportunidad, mantenerse activo en la 185, y Pablo Costa hay que ver el tema del contrato, estábamos leyendo por ahí también lo que decían, que si Pablo Costa estaba haciendo todo lo posible para que el UFC lo dejara ir y lo votara, no lo sabemos, eso creo que sería tal vez un poco decir que está haciendo cosas como para que tomen medidas, pero no podemos creo que especular al respecto. Ahora, Pablo Costa dos derrotas seguidas, inactividad, problemas de peso, problemas de actitud, problemas con el jefe, con Derahue, todo eso le puede pasar factura al brasileño en algún momento, que tiene una habilidad para peleador, una habilidad de deportes de combate inmensa, muy buena, pero que evidentemente no está cumpliendo con la disciplina y con lo que se necesita para estar en los primeros planos del UFC, para estar en los primeros planos de su división, que hasta hoy eran las 185 o hasta ayer, con el pesaje de ahora en adelante, creo que queda claro que van a ser las 205 libras, no creo que le vayan a dar más oportunidades en 185, y si se la dan, creo que van a tomar muchísimas medidas para evitar que pueda haber otro tema y otro problema de hacer el peso la semana del combate. Buena pelea, buen evento, buena pelea en el UFC Apex en Las Vegas, buen evento, preparándolo ya para el UFC 268 en Abu Dhabi, hoy UFC 269, el 268, el 30 de octubre en Abu Dhabi, el 269 en Nueva York, esa es la de Osman con, esa va a estar buena, Osman con Covington, esa va a estar muy, pero que muy buena, pero al final nos entregaron un muy buen combate, entretenido, nos lo entregaron ahora Betori y Pablo Costa, y es una lástima que Pablo Costa con todas esas habilidades, que no esté al 100% metido en esto, porque tiene muchísimas habilidades, un cuerpo, una habilidad, un golpeo, una mandíbula, le dio bien Betori, las aguantó todas sin ningún problema, pero así es la vida, así es el deporte de combate, si no estás al 100%, es prácticamente imposible, muy difícil, prácticamente imposible mantenerte en la cima y ser de los mejores. ¿Cómo lo ven ustedes, señoras y señores? Gracias por estar aquí, seguimos conectados, recuerden que si les gusta el video, denle like, después se suscriben, activen la campanita, yo soy Eduardo Martel, el vikingo.